No, tiene que disparar el coche. Prense pueden los coches. ¡Echa turbo! Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Se volcó. ¿Se volcó? No, ya está subiendo. Se va a voltear para atrás. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Sí, 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 sí. ¿Está yendo al rumbo de quién? Está apuntando. ¿Al enemigo? ¿Dónde estará el enemigo? ¡Ten cuidado con la tormenta! ¡Te va a matar! ¡Me mata! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre con el turbo! ¡Casi lo matan! Ahí está Uriel, está XX Ashton, Sans Terpish. ¡Échale turbo! ¡Échale turbo! Yo creo que se tiene que bajar de ahí, ¿o no? ¿O sí? Mira ya, aquí le están disparando. Allá va corriendo una, gente. ¡Dispárale! ¡Ay, ay, dispárale, dispárale! ¡Muño, ñuño, ñuño, ñuño! ¡Ya se la comió! ¿Qué le pasó? ¿La aplastó? ¡Correle! ¡Correle, correle, correle! ¡No, dispara! ¡Va a tomar la tormenta! ¡Dispárale! ¡Ah, ya se salvó! ¡La tormenta ya no avanza! ¡Oh, por ahí la está persiguiendo! ¿Quién la está persiguiendo? ¡Dere, dispárale! ¡A quién? Pues a la chica. ¡Ay, no! ¡Porque se te acaban las balas! ¡Ah, no, no! ¡No está de reversa! ¡A la palomilla, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Se paró la tormenta? ¿O qué pasó? ¿Se paró? ¡No, le está acercando más! ¡Ah, sí se ve que se está acercando! ¡Tienes que huir! ¡La cuatro montaje! ¡Tienes que huir! ¡Porque te van a disparar, eh! ¿Dónde están los enemigos? ¡No, ya se murió la chica! ¡No! ¡Ahí están dos! Ashton and Sam. ¡Dé, están allá! ¡Ah, está agarrando! ¡No hay municiones, dice! ¡Tienes que encontrar municiones! ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué es eso, Jaime Uriel? ¡Pistolas! ¿Son pistolas? Sí, pero todavía no las agarraremos. Ya las está agarrando todas. ¡Mira, esas son balas! ¡Ahí está! ¡Las balas! ¡Ya me voy! ¡Voy a buscar algo! ¡Guau! ¡Otra pistola! ¡Tienes muchas municiones, eh! ¡Se acercan a la tormenta! ¡Ya se está acercando! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Porque te va a tomar! ¡Te va a atacar la tormenta! ¡Y va a desaparecer! ¡Te va a comer! ¿Dónde viene? ¡Ándale! ¡Ándale, Tintín! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Exacto, exacto, exacto! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Fígaro, Fígaro, Fígaro! ¡No saltes! ¡Te está comiendo, te está comiendo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no lo está comiendo! ¡Pero ya casi, mira! ¡Le está comiendo las nachas! ¡Corre, corre! ¡Está detrás de él en las nachas! ¡Ira, ira! ¡Ira cómo ve las nachas! ¡Ya se murió una! ¿Ya se murió? ¡Se murió una amiga del Nere! O sea, que los que están ahí en la esquina son amigos O son los que tienen que vencer Son amigos Los que tienen colores El que tienen color roja Ya perdiste, Tintín Ya, mira, ya ¿Ya te alcanzó? ¡Correle! ¡Correle! No, ya Perdió definitivamente esta gata Pero ahí tiene un inflaje ¿Y qué tiene, hijo? ¿Qué va a pasar? ¡Leilani! ¿Y? ¿Ya se murió? Ya Voy a jugar otra vez ¡Gracias!